Hola que tal gente sexy, soy Maximiliano Bueno, en este momento tengo que contarles algo muy, pero muy, muy en serio Y algo muy privado La cosa es que yo siempre he sido antipático No he tenido mucha, mucha vida social que digamos de pequeño No me gustaba hablar con la gente Porque, bueno, no sé Y entonces mi psicólogo y terapeuta me recomendó Project Z Esta es una aplicación en la que puedes conectar con muchísima gente Y sobre todo que conecta con tus mismos intereses Y bueno, una de las mejores actualizaciones que ha tenido Y que por cierto, yo le he probado Es un mix por dos En la cual puedes conectar con la gente Pero no solamente por el aburrido texto de Hola, ¿cómo estás? ¿qué haces? Y luego te quedas sin hablar No, no sé, estoy nervioso Bueno, masculino porque me siento un poquito más en confianza con los hombres No tengo mucha confianza con las mujeres, no sé, me da nervios Ah, hola Mira cómo se ríen, mira Bueno, ya, te cuento el chiste, ¿ya? ¿Pero por qué te ríes? Oye, ¿sabes cómo le dice cariño? Un señor a su esposa Tacita ¿Por qué tacita? Tenía una brieca Oye, ¿seguimos hablando? Sí, está bien Bueno, y así es como terminó mi historia de amor No, mentira Bueno, como pudieron escuchar Desde este momento soy una persona comúnmente sociable Y comúnmente normal Y si están interesados en salir saludados en mis videos Pueden entrar a la aplicación de Proyect Z Y coloquen el código MXT5C6 Ese es el primer paso, no se me vayan El segundo paso es bien facilísimo Miren, yo he creado un círculo y lo van a buscar así El rincón de Max Aprovechen que tiene un miembro No se vayan a reír, sino que recién lo he creado, pues, ¿no? Y bueno, como ya se acercan las vacaciones Tengo más tiempo de hablar con mis fans Y no sé, tal vez Danos un chave No meter Entonces, si quieres ser saludado en mis próximos videos ¿Qué esperas? Entra ya a Proyect Z Utiliza mi código E ingresa a mi círculo Ay, no sé, no tengo ni idea Lo único que tengo en mente es esto No puedo pensar en nada más Absolutamente en nada más Obviamente Podrías dejar de hablar No Bueno, sí Tal vez ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué eres problemática? Yo creo que sí Ya, ok, está bien Perdón Lo siento Lo siento Discúlpame Sí, sí Quiero llegar al mismo punto Y tú te dejas Así que Además Eres mi mujer Así que Es legal Lo que te estoy haciendo No saques Espérate No saques Mi lado brusco Por favor No No quiero ¿Cómo te lo explico? Bueno, sí soy Pero en este caso Quería ser una excepción Pero viendo el caso ¿Sabes qué? Nada No sé Dormí como un tronco ayer ¿Tú qué tal? No suponía Lo siento No lo recuerdo Supongo Sí, sí Sí me acuerdo Sí me acuerdo Sí, sí Disculpa Es que ¿Sabes? Que Me pongo medio Irritante a veces Ok Muchas veces Bueno El hecho que llorar Sí Como que Me afectó Mi corazoncito Y pues Quería parar Pero Y pues Mi reacción fisiológica No me dejaba pensar Muy bien Ok Es que ya te lo he dicho El hecho que llores Me incita más No es como que Y me amas Así por estar Loco Obviamente Y así me amas No Digo Digo tal vez O no O sí O no No estoy No estoy intentando Absolutamente Nada Por ahora Por ahora Porque Me duele la espalda No sé por qué No quiero verme En el espejo Porque probablemente Yo sé Lo que hay ahí Y luego dices Que yo soy El brusco ¿Eh? A devolver A devolver ¿A tu marido Le estás diciendo eso? ¿Le estás faltando el respeto? No sé No sé De ninguna práctica Güey Pero No sé A ver Márcale Por ahí No se ve A medio suyo Y ahora Hola Hola Entrenador Este Hace Medio hora Debió estar ahí Ah Pensé que me lo estaba diciendo A las 8 de la noche Y no a las 8 de la mañana Ay ya Qué mal Ay ya Qué molesto ¿Por qué tiene que gritar? Ya saben Ya estoy lleno para ello Sabe que si no tengo mi dosis de ella No puedo concentrarme en la pelea ¿Sabe qué? Ust ¿Por qué me cortaste? Qué es grosero, ¿eh? Ay ya me conoces Solo digo lo que pienso Y punto Pensar mejor las cosas Oye Tú me conociste así Y punto final Sí, no voy a cambiar Es que tú me estás exaltando Caso lo que te dije No No No, lo siento No, no quise decir eso Eso Discúlpame Digo luego No, lo siento No, no quise decir eso Lo siento De verlo ¿Sí? No te enojes Lo siento Lo siento Lo siento Discúlpame Bien, no me estresaré Como tú, Dios Yo te metí Adiós Ah, no Aún no he podido dormir bien ¿Mi esposa? Bueno Ella no lo sabe Porque Siempre la dejo muy cansada Pero no se da cuenta Menos de Dos horas No puedo dormir No sé Últimamente estoy de mal humor Pero Cuando estoy con ella Se me pasa un poco Pero luego regresa Y es como Algo molesto Lo siento No debí Hablarle así también A usted Lo siento Sí El no dormir Combinado con mi mal carácter Está poniéndome De muy mal humor Un humor Que jamás había visto Nunca de mí Aún más irritante No lo puedo creer Sí Sí, está bien Iré al médico Ok ¿Por qué no confía en mí? Ok Iré Está bien ¿Qué? Soy niño de inicial ¿Acaso creí que me voy a escapar? Entrenador Bien 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 Estaré Estaré ahí Bien No sé Últimamente no he podido dormir bien Ah, sí Tomo mucho café Demasiado de hecho Ah, ya sé por qué Sí Por el café Definitivamente Sí Mi esposo de vez en cuando Me dice que no lo hago Pero Es como que Ya se vuelve a costumbre Y no puedo evitar Sí Sí, claro Exacto Ok ¿Qué es esta vaina? No Oh, ya entiendo Sí No, no sabe nada Así que le suplico Que si ella viene a visitarme Que no le diga nada Es que No quiero preocupar Bien Adiós Café No se me pudo ocurrir Otra cosa mejor Es que Yo soy el del problema Que soy un hombre Tan inútil Que ni siquiera sirve Para poder embarazar A su esposa Sí, soy uno de los mejores Vaxadores del país Pero de qué me sirve Si soy un Inútil Como marido Ay, qué verónico Hola, amor Lo siento Te iba a escribir Porque iba a ir A recogerte Del trabajo Pero Perdón Me distraje Y no Pude llamarte Sí Sí, estoy bien Llorando Yo No Eh Sí, he dormido ¿Por qué? No sé Me siento Tus manos son muy suaves No sé Me siento muy cansado Últimamente Me siento muy cansado No, no, amor Voy a terminar Siesta Y No, me lo mato Bien No, no me pasa nada Te hablo en serio Más bien ¿No quieres hacer algo Divertido? No sé Quiero que se quita los ojos rápido Siempre lo hacíamos cuando éramos jóvenes No entiendo por qué no quieres jugar a eso otra vez ¿Me retas? ¿En serio? Vamos a ver quién sale perdiendo Como siempre, ¿no? Ciertas personas Digamos que Ya Qué tentador No sé No tengo ni idea No le pregunto No sé Tal vez no voy Porque no No estoy de humor Y Hace mucho tiempo Que no nos vemos Y Éramos unos chibolos Ya, no importa Cada quien Se fija en su camino ¿No? ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿Eh? ¿Me vas a obligar? Ya te dije perfectamente Que yo no voy a ir ¿Entiendes? No voy a ir A ver ¿Qué parte No entiendes De que no voy a ir? ¿Eh? ¿Qué parte? Me iré a dormir Nada Nada Ya te dije Bien Bien Te veo luego Adiós 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 ¿Qué es lo que quieres Mi amor Me siento A mí Nada ¿Por qué? Nada en absoluto Solo que Las peleas El entrenar Combatir a tantos giles Y dejarlos en el piso Como siempre Es algo duro Y me cansa Pero pues Estamos normal ¿No? ¿O no? En serio Sí que me conocen Más que yo mismo Bien Es que Bien sabes Que no me gustan Los niños Pero Ya llevamos Mucho Tiempo pasado Sí No sé Yo Por mi parte Quiero formar Ya desde hace Un buen tiempo Una familia Y No que seamos Solo tú y yo Sino también Que hubiera Otro Pequeño Pequeña Y no estoy hablando De nuestro perro Sino Un minito Un minillo Combinados No sé Y El hecho de que Tú no quedes embarazada Porque lo hacemos Sin nada Me sentía Enfadado Conmigo mismo Porque no podía Hacerte un hijo Y es como Me dan el orgullo De verdad Y me sentía Tan Pero Tan impotente De la rabia Y me sentía Tan inútil Como hombre De esa hora Tan molesto Que No puedo Darte un hijo Porque sé que El del problema Soy yo Tengo ese problema Cuando era joven Me lo detectaron Que no iba a ser fácil Que tuviera hijos Por un problema Que tuve Y Cuando uno es joven No piensa En estas cosas Pero yo cuando Y ahora ¿Cuál edad que tengo? Y estoy contigo Y quiero formar Una familia Se me hace Algo demasiado Triste En serio Es tan molesto Pero si no fuera Por mi Ya estuvieras Embarazado Ya estoy llorando Solo Estoy triste ¿Cómo acaso Has visto Alguna lágrima? En serio No sirvo Para esto Yo no sirvo Para golpear Gente Que Bien Señora Comandante Comandante Gracias amor Y Lo siento Por los Gritados Lo siento No No era Mi intención Si Está bien Me los voy a tomar Si Está bien Gracias Lo siento Por lo que Pasó En estos Últimos Díaz Hola ¿Qué tal Mi amor? Si Parece que si ¿No? Solo Que No Se arreglo A esta Vaina Es imposible No sentirme Mal Cariño Con Del problema Soy yo Estoy Aguitado ¿Qué haces Con mis pantalones? Hoy 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 Dijo Mi Amor Deben A venir Tus viejos De visita En cualquier momento Pueden venir Ya estamos En la sala Así que Por favor Relájate Y tranquiliza Tus hormonas ¿Sí? Oye Ya 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 No No Sentada Quieta 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 Es que no me puedo resistir Es el peor que tienes ahí Sinceramente Es muy adictivo Sí No La verdad es que te tengo acostumbrada Porque Solamente uno Porque sabes que duro bastante Ya lo sabes Es obvio Solamente uno ¿Por qué voy a operar Si tú fuiste El alcantarro Carajo Ya va Puta madre En serio No puedo creer Que a la edad Que tienen Tus viejos Sin ofender Tengas Un nuevo Hermano En serio Me hace sentir Tan humillado Como hombre Como esposo Y Como Tal vez No probable Padre Oye No estás saliendo Con otra persona ¿No? No Solamente te preguntaba Porque aun así No te lo voy a perdonar Siempre soy posesivo Y más te duele Hablo en serio Muy en serio ¿No? Si Es La película Que vimos En A ver Espérate Espérate Yo me acuerdo Que era De un cumpleaños Pero no me acuerdo Si era tuyo o mío Ay no me hagas esto Ya Voy a pensarlo Si tengo Esa recompensa De por medio No te quieres bajar Otro poquito Para ver mejor Ya está bien Era Mi Cumpleaños No Era mi cumpleaños Si claro Era mi cumpleaños Uff Perfecto Que bueno que la tiene Ahora venga Che poco Venga Che poco A lo mejor Yo estoy Yendo Vamos a ver Que haces con Amigo ¿Y ustedes De cuándo se reunen ¿Por qué se ven tan pegados Y encima Con la cintura De mi mujer Estás jugando Con fuego Viejo En serio Hola Me agacho ¿Qué hacías hoy eh? Ah Fuiste al supermercado Se nota Por las bolsas ¿Quién te ayudó A subirles eh? Mmm No, no estoy saloso Solo he preguntado ¿Quién te trajo eh? Porque eres pésima Manejando ¿Quién te trajo? Si no fui yo Porque siempre me llamas Y me pareció raro No me ibas a interrumpir Sabías que Sabías que Era mi tiempo libre Ajá Entonces Vamos al punto ¿En dónde te viniste? No me mientas Nada Dime Ah Te viniste en un taxi Ah Me siento muy aliviado Muy aliviado Entonces Estoy bien Estoy Perfectamente bien Mi amor Ahora dame un beso Yo siempre soy así No sé de qué Yo siempre soy así No sé de qué te sorprendes No les bastaba con No te bastaba con traer a mi esposa A mi casa Y tocarla individuamente Tocar a la mujer de alguien más ¿No crees que es Por algo muy bajo? Incluso si eres mi amigo Bueno Eras Mi amigo No loco Yo no tengo nada Que hablar contigo Absolutamente nada Contigo sí Y vamos a tener que hablar muy bien Así que tú te largas de mi casa ¿A dónde te vas a ir? Bueno Qué sorpresa Porque justo me agarraste Con La cólera encima Ahora voy a tener Con quién desquitarme Cállate tu mujer Y no intervengas en esto Porque te juro por El gran amor que te tengo Y el poco respeto Que ahora tienes ante mí Y encima tienes el descaro De decírmelo Genial ¿Ya te olvidaste A qué se dedica tu amigo? ¿O qué? O ya quieres tener tu boleto Para la otra vida Explícame Porque no te entiendo Pues mira que te voy a hacer el favor ¿Cómo rayos te atreviste a tocar a mi mujer? Este hijo de la mala madre En serio me las vas a pagar Marido Este hijo de... Tú ni siquiera intervengas ¿En serio lo vas a defender? ¿Hm? Después de todo lo que yo te he dado En serio eres impresionante Ya veo por dónde va la cosa ¿Eh? Wow Vaya En serio me impresiona El haber elegido a un esposo como tú Me da pena verme equivocado Tan terriblemente No te creo en una sola palabra ¿Entonces qué quieres que crea? ¿Hm? ¿Sabes qué? Dite no te quiero ver Antes de que... Te vayas Amor No te golpeé muy fuerte Fue sin querer En serio te golpeé Mi intención no fue... Mi intención no fue esa... En serio Amor Amor Cariño Levántate Amor Levántate Oiga Y ella ¿Va a estar bien? O... Sí Lo siento Eh... ¿Estado? ¿Estado? ¿Cuál estado? ¿Está enfermo? A ver, a ver Yo me estoy profundiendo Está diciendo sobre el estado de mi esposa Y luego está diciendo que puedo salvarlos a los dos Y que están ilesos ¿De qué dos me está hablando? Yo solamente estoy preguntando por mi esposa No sé de qué me está hablando, doctor ¿Puede ser más específico? ¿Cuál hijo? Yo no tengo hijos Mi... Mi esposa está embarazada Está embarazada ¿Y desde cuándo? ¿Lleva? ¿Tres semanas? Ah... Después de que lo he intentado Bueno, lo hemos intentado varias veces Es como... Creo que voy a llorar Me dejaría... Me dejaría verlo Porque tengo muchas cosas que decirle Amor Hola Eh... Ya... Ya me dijeron que... Estás embarazada Y que no me quisiste decir ¿Por qué? Si sabías lo mucho que querías a un niño Ah... Por eso estabas viendo a mi amigo Pero igual ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? ¿Por qué lo digo? Me dijo en mi cara Que quería estar contigo Amor El hecho de que... Sea bueno en su trabajo Como médico No quiere decir que Te tienes que aguantar Estas cosas Sí, lo hubiera hecho Mi viejo Mi viejo es médico Y tiene un montón de... Amigos en esa vaina Puedo conseguirte Unos buenos doctores Pero no tienes que... O no tenías que aguantarte Al giles Bien sabes que Nosotros no fuimos tan amigos Pero... Lo éramos Algo Al menos Pero ahora no... Pero ahora no... Lo considero Ni siquiera como conocido Porque se atrevió A tocar a mi mujer Y no me gusta Que hagan eso ¿Qué? Tú y tu hijo Se van a tener que aguantar Tal vez Lo más probable Es que sea lo igual De antipático que yo Ya está bien Está bien Lo siento Es que me sentía muy culpable Porque Te estaba gritando Y escucha Yo dije Si la pierdo por esto Me... Me voy contigo Sí Fue exagerado Pero... A veces Soy demasiado impulsivo Y no pienso bien las cosas Y no quiero que Disculparme por esto Se vuelva a costumbre Voy a tratar Lo más posible Que esto No vuelva a ocurrir Te lo prometo Tú Que eres mi esposa Y mi hijo Me están haciendo El hombre más feliz De este mundo Se los digo en serio Los amo a los dos Oye ¿Por qué eres así conmigo? ¿Estamos en un hospital? ¿No podemos hacer eso? Dos Sí Jajajaja P Hola ¿Qué tal gente? Gracias por ver Disculpen por haberme Desaparecido La anterior semana Sino que Estaba En mis proyectos finales Presentarlos Mis exames necesito esa vaina y ya porque cuento que horrible es todo eso que fu- que clase de actor suyo y se me olvidó lo que voy a decir está mal ¿en serio cómo te atreviste a hacerme esto? ¿cómo te atreviste? ¿en serio cómo te atreviste a hacerme esto? ¿en serio cómo te atreviste a hacerme esto? ya está bien ay no sé por qué pero siempre tengo que enfermarme casi a finales de año ay 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 no me gustaron me dolió horrible ay que tentador es mi cama ay mi cama es sola puedo darme volteretas y no me caigo ay eso es lo que me encanta esta cama es grande ay ay y también fue por mi altura porque si es mi chiquita no me siento cómodo ay estoy muchísimo a dormir pero se supone que debería editar el video porque si no me va a demorar como... joder chame 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 pero pucha si me hubieran visto antes pucha no mi cuerpo antes estaba bien ejercitado todo estaba chapadaso pero yo después cuando vino esto bueno en la cuarentena ya no ya dejé de hacer ejercicio y aparte de eso como que ya no salía pues de mi casa estaba ahí metido ahí con mis clases virtuales ¡Virtualistas a bien! ¡Como!